Hola mis gamers, estamos con toda la energía del mundo como siempre y muchas gracias por compartir y tener estas experiencias conmigo, la verdad ustedes si que son TatuGamers360 mis retoñitos de amor Pues empezamos nuestro segundo capítulo para el canal de ARK, una serie que le he tenido un amor impresionante, los dejo con ustedes Y bueno y empezamos como lo mejor dicho con todo, con todo, ¿por qué? porque en este capítulo vamos a hacer, a seguir construyendo lo que veníamos construyendo, ya hemos hecho la mesa Venga, ustedes vieron esta casa, esta casa es nueva, yo no la hice, estoy segura que yo no hice esta casa Algo me dice que alguien la hizo y ese no fui yo, supuestamente alguien entró y la hizo, creo que solo fue por un refugio Porque la verdad, esto si que me parece muy raro, yo me acuerdo muy bien las casas que hago y esta, no, 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 no es la que yo hice Vamos a subir un poco de nivel, siempre mejorando la parte de la construcción para que sea un poco más rápida el proceso de crear y construir Este es nuestro dinosaurio, el que echa unas flechas de luces, que me parece muy interesante tenerlo y esto si que es raro Pues llevémonoslo, llevemos a nuestro prisionero Es, ese si, quien lo mande a estarse durmiendo en la mitad del juego, me lo voy a llevar Ah, que si, que si, me lo llevo porque me lo llevo chicos Pero bueno, ¿por qué el dinosaurio? Matis Jr., ¿por qué no vienes? Esto si, que lo necesito que venga porque si no viene, sería perderlo y eso es muy complicado Porque la verdad, así como vemos, no tenemos más que domar y este amiguito es muy útil Pues entonces devolvámonos para poder llamarle y que nos siga Porque, eh, sí que es bien complicado para que no nos siga Pero bueno, él está en una distancia media, no va a estar ni muy cerca ni muy lejos Sino la distancia que podamos verlo y que no lo perdamos de vista Porque la idea es que no se nos vaya por otro lado Llevemos aquí a nuestro amiguito Este amiguito perdido Que no tengo ni idea cómo entró, pero ahí entró Ay, vida mía Cosas que pasan Este rojito sí que está bonito He domado uno feíto, pero bueno, lo que importa es que sea la familia ¡Oh, chuzazos! ¿Qué me has dado? Ah, este me va a matar Pero bueno, ahí está ¡Junior! ¡Junior! Tienes que salvarlo, quítate en el medio porque estoy en medio de una pelea, mi amor ¡Quítate en el medio! ¡Me mida, mi vida! Mira, aquí hay otro Otro, otro dormido Pero qué pasa en este juego, todo el mundo le da por dormir Cuando yo empiezo a jugar, esto sí que es muy triste Por favor, vamos rapidito Sin perder la energía Cargando a este perezoso que hasta ahora se está durmiendo Oh, por Dios, va a llegar con unos morados Que ni yo me lo creo Después se va a estar quejando y va a decir que me duele tal cosa Y ahí es cuando le voy a dar el namula por dormirse Muy bien, bajemos por acá Porque vamos a llegar a nuestra casita La última que construimos Que pareció muy curioso Porque es que Se construyó de la forma De madera y piedra Algo que ni fuera ni muy segura Porque pensaba que no iba a aparecer a nadie Pero miren, nos va a tocar Nos va a tocar mejorar La estructura de la casa Porque parece que sí puede entrar gente Muy bien, bajemos por acá En un rapidín Esto está como alto Pero yo creo que no pasa nada Bajemos de una vez por aquí Oh putazo, qué te has dado Mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi Ahora sí que el morado que tenías Te va a crecer un chichón Eso te va a crecer un chichón Me parece curioso Extinction Porque es que Se nota que está Un clima caliente Pero no es caliente Porque si fuera caliente Estaría Estos son trajes de cuero Estaría Pero muriendo el calor Pero no Estoy bien Aquí me estoy ubicando ¿Será que pasamos por esta agua? No veo que la casa esté de este lado A mí me parece que está del otro lado Yo siempre pongo las casas al lado De las torres de luces Porque son más fáciles de ubicar Cuando no tienes Ahora se va a ahogar Cuando no tienes Este El GPS Que se hace en el fabricador Porque todavía no tenemos la posibilidad De tener el GPS Mis amigos míos Pero bueno Tenemos que llegar a la casa Para poder hacer las herramientas necesarias Ya tenemos el hacha de metal Que es muy útil para recoger las cosas Con más rapidez Y el pico de metal Que nos sirve bastante Para poder sacar mejor El cristal Y el metal Mucho más que piedra Porque con el otro En el anterior que teníamos Pues efectivamente No podíamos sacar La cantidad necesaria de metal Que es la que necesitamos Nos va a tocar Pasar por acá Y bueno Y puedo Y puedo llevarlo Y puedo llevarlo así Ojalá que no se ahogue Porque la idea Es que no se muera No vaya a ser Que a mitad de camino Se nos muera Y ahí sí Que nos lleva La que nos trajo Ahí sí Ay no Hay pirañas Que no me lo maten Que le han quitado la ropa Ey Tupasangres Vamos Vamos a pelear con estos Porque si no Sin duda La van a matar La van a matar Vamos Junior Mátalos No, no puedo cogerla Tengo que matar Estas pirañas Pirañas Asesinas Bueno Muéranse de una vez Que es que ya se me está yendo El oxígeno Y sin duda Al otro día Se le va a ir el oxígeno Y ahí sí Que si se muere Soy una mala persona Pocas palabras No, no No me hagan caso No me hagan caso Yo que me pongo aquí A mirar Lo que tengo En mi baúl personal Y mira Pues muy bien Parece que hemos Oh, me he bugueado Ay, no puede ser Ahora sí Los pulmones están Que me revientan Y esto no parece Nada bueno Ni satisfactorio Bueno, hemos salido Vamos a ver Si podemos retomar Y coger A nuestra amiguita Que bien desnuda Que sí que está Vamos a ver Si la podemos coger Parece que no la puedo coger ¿Por qué? Pero si aquí aparece La opción De que puedo cogerte Bueno, listo Ya la hemos cogido Vamos a ver Si podemos llegar Sanos y salvos A la orilla De De este lugar Tan tenebroso Que de pirañas Caimanes Nos echaron Y ya le quitaron La ropa No me imagino Cuando se despierte Esto va a ser Pero algo Atroz Vamos llegando Rapidito A la orilla Que sí Que me urge Llegar a la orilla Para que ya Se no nos muera ¿No se imaginan? Uno arrastrando A alguien Todo el viaje Va a llegar Con unos moretazos Se ve lo más curioso Arrastrándola Que me siento Como alguien Ay Pero volviste Has volvido Caimán No, no, no No, no No, a mí no Déjame Déjame No me molestes La paciencia Me va a tocar Matarte Listo Se murió Y claro Tú ni siquiera Me ayudas Sino que al final Te quieres llevar El festín Ah, qué belleza Vamos Junior Bueno, ya estamos Me parece Que viendo Las coordenadas Así Más o menos De los sitios Que hemos andado Me parece Que estamos cerca La verdad Me siento Algo perdida Pero Fijándonos En esa torre De luz Podemos guiarnos Un poquito Más Estas Esas bombas De agua Que salen Del piso No estaban Antes Esas salieron Ahora Me parece Que todo Se está destruyendo Bueno Este fue un dinosaurio Que alguien Tameó Que la verdad No sé Cómo fue A parar Ahí Llegamos Por fin A nuestra Casa Hemos llegado A la casa Y las puertas Están abiertas Yo creo Que ya me han Robado Porque Si ya Aparecieron Dos jugadores Durmiendo Es preocupante Bueno Dejémoslo Aquí un momentico Y vamos A crear Una jaula Una jaula Tenemos que crear Una jaula Porque es Sumamente Importante Meter A esta Persona En un lugar Seguro Donde no me Mate Ni yo la Mate Porque la idea Es que la Interroguemos Y podamos Saber Cómo 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 fue Posible Que entrara Acá Pero bueno Como la sesión Está pública Cualquiera de ustedes Puede entrar ¿Vale? Pero no me asusten Así Por favor Pues muy bien Vamos a crear Nuestra jaula Vamos a ver Si tenemos Los materiales Necesarios Para crear Nuestra jaula Y tener Nuestro primer Prisionero En el juego Esa es La actitud Esa es La actitud Tener Nuestro primer Prisionero Y poder pedir Una jugosa Recompensa Muy bien Tenemos todos Los materiales Ya hemos Creado Nuestra jaula De madera Por cierto Y la vamos A colocar En nuestro Inventario Para ponerla Exactamente Por aquí Donde no Afecta Ni siquiera Nuestros Armarios Y ni siquiera La aportáis Suficiente Espacio Aquí vamos A meter A este jugador Que se llama Humano Human Y vamos A coger Venga Estoy escogiendo Es el cimiento Y no quiero Destruirlo Porque materiales Hay pocos Vamos a meterla Por acá Dejémosla Aquí No puede ser Me encerré No Me he encerrado No ¿Será que si Rompiéndolo Puedo salir? Esto es muy duro Pero Pero ¿Cómo es posible Que me vaya a encerrar Con mi No Puede ser Que me haya encerrado Con mi propio Propio prisionero Esto es un chiste Solo puede ser Un chiste Eso solo le pasa A Tato Gamer Ah Mira Después de un buen show Que hice El drama No era para tanto Yo podría salir Vamos a Poner Que solo yo Pueda entrar Y pueda salir Y la idea Es poner Una contraseña Para que no Pueda salir De ahí Vamos a colocar Una contraseña Fácil Y esperemos Que no Nos vaya A molestar Después Pues bueno Aquí continuamos A ver Nos dirigimos Hacia Mejor que tengamos A nuestro dinosaurio Un poco Quieto Porque Si ya tenemos A que nos siga Pues entonces Todo el tiempo Va a estarse Moviendo Y esa tampoco Es la idea Vamos a ver Vamos a crear Otro pico Porque A donde vamos La idea es Buscar metal Bastante metal Es la idea Y dejamos Y dejamos Algunas cosas Por acá De cristal Para más adelante Recoger Bastante Y que podamos Hacer Las ventanas Las puertas Y nuestra huerta Que es muy Importante Vamos a ver Ya teniendo A nuestro prisionero Asegurado Vamos a cerrar Las puertas Para que nadie Le de por Por venir La silla La silla De equipar Al dinosaurio Esa silla La Me parece Me parece Que esa No la hemos Desbloqueado Y deberíamos Hacerlo Porque es que Desbloqueándola Ya podríamos Montarlo Y ir un poco Más lejos Sin cansarnos Tanto Pues es Esta Ya está Desbloqueada Ahora vamos Con los materiales Si es que Tenemos suficientes Materiales Para poder Crear la silla Del dinosaurio De Junior Vamos a ver Aquí busquemos Con el nombre De De Junior No Pero si el dinosaurio Creo que es un Velo No estoy segura No aparece Vele A ver A ver Y aquí Aquí Tampoco aparece Pero para mí Esa es de herrería Esa es una montura De herrería Bueno Es que lo hemos Escrito mal Vamos a ver Aquí nuevamente Vamos a escribir Las iniciales Para ver Si lo podemos Encontrar Y aquí está Para eso Necesitamos Queratina O quitina Que es lo mismo Necesitamos Fibra Y necesitamos Piel Entonces De Queratina Tenemos Bastante De los bichos Que hemos matado De donde sacamos De donde sacamos Esa quitina Pues de los De los insectos O la quitina De los Dinosaurios De chuzos Que tengan huesos Y esas cosas De los huesos Hacia afuera Eso nos dan Quitina Como estos palos Que están aquí arriba Y necesitamos Necesitamos piel Pero no veo Que tengamos No veo Que tengamos Piel Yo juraría Que Habíamos tenido Piel Pues entonces La piel La conseguimos Matando Dinosaurios Bueno Él tiene Algo de piel Pero no es Suficiente Déjemosla De una vez Vamos a ver Si tenemos En el armario Algunas Pieles Me pareció Haber perdido Todas las pieles No Crió Pero bueno Aquí en el armario Tampoco está Dejemos Dejemos Las pieles Que tenemos Que Que Junior Nos dio Para que podamos Ir a buscar Más pieles Pues la única Forma de conseguir Pieles Es que encuentres Algún dinosaurio Muerto O algún animal Muerto Porque en las personas Tampoco conseguiríamos Piel Conseguimos Carne Y efectivamente Nos falta Piel Pues entonces Vamos Vamos a buscar Algo Un dinosaurio Si es piel Lo que nos falta Pues entonces Vamos Y nuestro Junior Que nos persiga A ver A ver Y esto Si que es raro Desde cuando Cae personas Muertas Si ven Cuando matamos A una persona Pues entonces Nos da carne Y ahora si Tú Sígueme Vámonos Vamos a buscar Algún dinosaurio Que podamos Quitarle Sus pieles Y nos Nos da Ese elemento Para hacer La montura De nuestro Dinosaurio Me pareció Haber visto Un lindo Dinosaurio Por acá A ver Si este Efectivamente Nos da Piel Y nos da Quitina ¿Por qué? Porque ahí aparece Que tiene Huesos En la espalda Entonces cuando Le venimos dando Ahí efectivamente Nos da Algunas pieles No es suficiente Y nuestro Dinosaurio También tiene Las pieles Que ha cogido Vamos a buscar Otro Dinosaurio Que sea efectivo Para darnos Piel Que es lo que Necesitamos En estos momentos Y aquí Rapidito Vamos Llegando Y este De acá Oh que suerte Que hemos tenido Este ha tenido Una pelea Muy fuerte Y ha muerto En el intento Pues entonces Vamos a ver Si podemos Coger Más piel Porque si nos Pide bastante Vamos a ver Por este sector Y aquí Tenemos Un manjar Miren aquí Un golpecito Por acá Vamos a ver Que te mueras Eso Y esto Por acá Lo terrible De estos Dinosaurios Es que si Ellos están en manada Y tú le pegas A uno Pues todos Vienen a pelear Contigo Entonces Como tenemos Aquí nuestro Mod Entonces Con el Mod Pues podemos Poder matarlos Que nos maten Que nos maten Ese Mod Haremos una serie Diferente En la cual Les voy a estar Mostrando Cómo Poner Sus Mod Para Para jugar Más Libremente En el mapa Y bueno Está peleando Con un insecto Tenemos suficiente piel Con esto Ya Con los dinosaurios Como matado Entonces Es suficiente piel Para poder crear La montura Que nos falta Para nuestro Junior Vamos en un Dos por tres Y aquí Aprovechamos Y cogemos Un poco De cristal Este cristal Hubiera pensado Que nos daba Mucho más Pero no Los cristales Que son pequeños Nos dan Más cristales Que estos grandes Estos grandes Nos dan Muchas piedras De los cuales Sería Desperdiciar El El elemento Del cristal Entonces cuando Encontremos cristales Más pequeños Como más macizos Eso nos puede ayudar Bastante Pero en estos momentos Pues no he encontrado Los cristales macizos Como los de 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 la otra expansión Del mundo Arc Muy bien Entonces Aquí llegando Vamos a ponerle Que no se mueva Que esté quieto Detenerlo Y vamos a entrar Acá Nuestra herrería Para crear Nuestra montura Que es Para Junior El cual ya tenemos Suficiente Piel Bastante Para decir la verdad Y podamos crear La montura Para poder explorar El mundo De Arc Extinction Vamos a poner Las iniciales Porque si Buscamos así Pues nos vamos a equivocar Y si Efectivamente Ya cumplimos Con todos Todos los requisitos Para crear la montura Es una montura Que exige Bastante piel La verdad Yo no había visto Que exigiera Tanto así Tomémosla Y se la colocamos A nuestro Junior Que si Ganas Que faltan Vamos a poner Su moldura Porque la única Forma Para poder Montarlo Es creándole La moldura Entonces Aquí Pues bien Chicos Mis Tattoo Gamer Aquí terminamos Con nuestra serie Segunda serie De Arc Extinction Chao Chao Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video